Taí parece que esta segunda mitad de daño para Apple no está yendo de esa mejor manera Y es que en ingresos van excedente, Apple es Apple Pero nos encontraríamos que en cuanto a sistemas operativos, problemas de suministro y un montón de cosas más están enredados Y taí parece que iPadOS se retrasaría Si quieres conocer más detalles de esto, quédate en este video Empezamos Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante Así que suscríbete y te regalaré 10 dólares automáticamente Bueno esto es mentira pero igual manera Suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple Empezamos Y si, como se escucharon, iPadOS se retrasaría Tendría problemas y se lanzaría en el mes de octubre junto a MacOS 13 Ventura Ya que taí parece que Apple quiere perfeccionar un poquito más esas cosas Quiere optimizar todo esto mejor Y algo me duele también a que nada raro que se venga un iPad Pro por ahí en octubre Y quieran retrasar el sistema operativo Porque iPadOS 14 en su época se retrasó un poquito por pandemia Un poquito por unas cosas Pero principalmente porque era un sistema operativo Que iba a estrenar el iPad Air de cuarta generación El cual también terminó haciendo a la venta y demás cosas en octubre Por ende nos encontramos de que iPadOS 16 se retrasaría Lo que si tenemos confirmado que va a seguir como está Y esperemos que no tenga cambios Es muy difícil que iOS tenga cambios en las ventas Sería iOS 14 y WatchOS 9 Esos cuales hay trían el 19 de septiembre de este año Y si, taí parece que a esto indican las fechas Pues si nos ponemos a ver Este evento es iPhone 14 Sería el martes 13 de septiembre Apple generalmente Zanza El sistema operativo iPhone es un siguiente Y en esta ocasión pues si Tendríamos de que iOS 16 estarías haciendo Y su mes 19 para después ver los iPhone Hay viernes siguientes Los nuevos iPhone llegando a Apple Store y demás cosas Pero ojo que no todo es bonito También hay problemas con Taiwán y China Yo creo que ya todo el mundo sabe esto Pero ahora muchos dirán Esto que tiene que ver con Apple Pues como se les parece que como medida de prevención China decidió no importar más arena a Taiwán Y muchos dirán Que tiene que ver la arena con Apple Con los iPhone Con los microchips Ahí está la cosa La arena es el elemento esencial para crear silicio Y de ahí es donde vienen todos los microchips Así que no se desagarraron Si vemos problemas de escasez de microchips Y de problemas Y esa crisis de microchips que apenas veníamos haciendo Y si, muchos dirán Pero y que tiene que ver Apple es estadounidense Taiwán Semiconductor O TSMC La encargada de fabricar de sus chips a Apple en Taiwán Todos los chips de la mayoría de cosas de Apple Y de inmundo se hacen de Taiwán Así que esto podría agravar un poquito La crisis de microchips Ya veremos Igual yo no creo que China sea el único país de inmundo que tenga arena Y en resumidas cuentas Hasta aquí el pequeño video de el día de hoy Si te gusto Recuerda dejar tu like Suscribirte y comentar Hasta la próxima Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram Donde hablamos un poco de todo Y obviamente de Apple Eysink estará en la descripción Así que entra Es gratis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!